Bueno, yo creo que esto pasa en todos los clubes, tanto contra el club para el jugador. Bueno, como dije, no es mal, pero la salida yo creo que debería ser mejor. La salida a mi punto de ver, de mirar, no fue buena. La verdad, la forma que salió el coche. Bien, ¿qué te ha pedido el nuevo entrenador? Debe tener una idea de fútbol diferente y en poco tiempo ya la tenés que aplicar en la calle. Sí, bueno, cada entrenador tiene sus características, ¿no? Yo creo que él conoce cada uno de los jugadores y cuando empezaron a campeonato yo creo que les va a saber lo que hacer. Y vos fuiste titular mucho tiempo con Mingochea que te respaldó, habías perdido un poco eso en los últimos tiempos. ¿Te ilusionas ahora con volver al equipo? Sí, ¿cómo no? Yo creo que yo trabajo para esto, ¿no? Para jugar. Y como dije, el jugador tiene que estar pronto siempre. Y yo me quedé muy feliz de volver a partir a jugar. Y esta semana voy a trabajar mucho para estar pronto ahí en el domingo. Hablaste de la salida justamente de Mingochea. ¿Cómo viste la salida de un compañero y de un capitán como era Salaheta? A mí, para mí, Salaheta era un jugador. Desde cuando yo llegué acá, era un referente para mí. Tanto como Salaheta, Toni, Darío, que ahora está con nosotros. Estos jugadores siempre, cuando yo llegué acá, firme el contrato en mi anual, fueron muy importantes para mí. Y, bueno, yo no me quedé contenta con la manera que Salaheta salió. Bueno, pero son las cosas, ¿no? ¿Y la vida con ustedes les explicó que siguió él? No, por eso. Yo no me quedé feliz. ¿Cómo salió? Y bueno, pero debe tener su motivo, ¿no? Yo creo que, pero a nosotros, a mí, tampoco nos dice nada. ¿Qué les aporta Darío Rodríguez dentro del cuerpo técnico? Recién decías que para vos, cuando eras futbolista, era importante. Y ahora, Fernando, del otro lado, ¿qué les aporta? Bueno, Darío, jugador experiente, sabe mucho de fútbol, jugó mucho tiempo acá. Y una cosa importante también, conoce nosotros, prácticamente todos los jugadores que están acá, conoce todo. Yo creo que esto va a ser una gran diferencia para Polilla, ¿no? Que no conoce todos los jugadores y Darío conoce. ¿Cómo se lo han perfilado para la próxima Copa Libertadores? Vos que ya estuviste en algún campeonato internacional con Peñarol, ¿lo ves con chance de poder pelear la Copa? Yo creo que sí, nosotros estamos haciendo de todo para pelear y ojalá que ganemos. Pero yo sé que nosotros precisamos mejorar mucho. Pero yo creo que Polilla va a llegar, va a llegar la hora exacta y va a estar la equipe bien para pelear. Muchísimas gracias.